Me tapé otra botella y tiré un trago al suelo Fue por nuestro amor que se murió Disculpa si no se enunció Me tapé otra botella y tiré un trago al suelo Fue por nuestro amor que se murió Lo siento mami si no funcionó Otra noche sin tu amor Ando sanando la vela Ando sanando la herida con alcohol Surra devuélveme el corazón Porque te pienso cuando fumo una flor Me tapé otra botella Mami pasa modela Amor al odio era mi lado y tiré a tu demonio Como que escucho el amor de manicomio Ahora me borracho Te pienso y enrolo Hagamos más el amor Y no pensemos en la guerra Dejemos la pelea como Te amo como no lo haría cualquiera Como te hago sentir yo No lo haría cualquiera Tan de la leche ¿Y un matrPDT? Y no se sierran al50 Y no se sierran ya Y no se sierran al50 Y no se sierran al50 Y no a una flor Y no se sierran al50 Y no se sierran al50 Y no se sierran al50 Y no le llaman